Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios Internacional. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Régimen sandinista le pide a bachilleres volverse policías bajo el lema Nicaragua te necesita para proteger la paz. En redes sociales de medios al servicio del régimen se han publicado desde hace semanas anuncios invitando a los jóvenes a prepararse profesionalmente en una universidad, en este caso la que lleva el curioso nombre de Universidad de Ciencias Policiales Leónel Rugama. En su intento de convencer a los jóvenes le aseguran cosas como podrás cumplir todos tus sueños y que Nicaragua te necesita para proteger su paz y seguridad. Los nicaragüenses no dudan en hacer comparaciones entre Guardia Nacional de Somoza y la policía actual, pues en los 70 la Guardia Nacional también lanzó una campaña para reclutar a jóvenes en los que ofrecía los mismos beneficios que hoy ofrece la policía. Juventud de Nicaragua, si anida en tu corazón ser soldado, alístate en la Guardia Nacional. Brazo armado del pueblo donde recibes escuela, hospital, comida, ropa. Se buen nicaragüense, ingresa a la Guardia Nacional, afirmaba el promocional de la dictadura somocista. Juventud de Nicaragua, si anida en tu corazón ser soldado, alístate en la Guardia Nacional. Daniel Ortega vuelve a ceder plenos poderes a su hijo Laureano Ortega para suscribir acuerdos internacionales. Sin andarse con rodeos, Daniel Ortega volvió a otorgar plenos poderes a su hijo Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional, para que actúe en representación del régimen y suscriba cuatro acuerdos de cooperación en materia cultural entre Rusia y Nicaragua. Esta no es la primera vez que Ortega le otorga plenos poderes a su hijo Laureano, para que actúe en representación del gobierno de Nicaragua, quien se ha convertido en uno de los pilares de su régimen y que inclusive lo representa en actividades del Frente Sandinista, hechos que analistas políticos señalan como el elegido para la sucesión dinástica. Y continuando con más informaciones, en un nuevo intento de represión, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo obliga a los nicaragüenses pedir permiso a la PGR para vender sus propiedades. A partir de enero del 2024, el régimen Ortega Murillo ejecutará un proceso de confiscación masiva en Nicaragua que afecta directamente a las computadoras de registro público, trasladándolas a la Procuraduría General de la República. Se establece que solo se permitirá la consulta a propietarios, excluyendo a los apoderados generales judiciales. De esta manera, cualquier propiedad destinada a ser vendida o transferida, incluso por donación, deberá contar con la autorización de la PGR mediante una constancia que permita su traspaso. Además, la DGI impondrá al notario autorizante el impuesto sobre la renta de retención profesional, el IVA. Cambiamos totalmente de temas. Choque mortal. Fallecen tres personas y otras 17 resultan heridas en el SAUCE. La tarde de ayer miércoles se tiñó de sangre y luto tras un accidente ocurrido en el kilómetro 169 en el SAUCE, León, en donde fallecieron tres personas y 17 resultaron gravemente heridas. Entre los fallecidos están un niño de siete años. Se conoce que el accidente ocurrió cuando la camioneta Toyota transportaba al menos 20 personas, quienes se dirigían a una actividad cristiana. Medios locales detallaron que a la camioneta se le ponchó la llanta y por esa causa impactó contra un bus de transporte colectivo. Los accidentes vehiculares están dejando cada vez más muertes. Según registros policiales, entre el 1 de enero y el 10 de diciembre del 2023, un total de 906 personas murieron en las carreteras. Frontera del horror. Migrantes narran el secuestro que vivieron tras el sueño americano. Un grupo de 18 migrantes contaron los momentos de horror que vivieron al llegar a la ciudad fronteriza de Reynosa, México, al ser interceptados por una banda del crimen organizado y secuestrados que operan en la zona. Incluso niños fueron testigos de los tratos inhumanos y mutilaciones a los que fueron sujetos los migrantes bajo amenaza de muerte si no pagaban la cuota para ser liberados. Quienes lograron salir ilesos narraron las atrocidades a una comisión de derechos humanos. No obstante, esta situación no es ajena a la realidad que se vive en México, que se ha convertido en escenario de horror para los migrantes que anhelan llegar a los Estados Unidos. De hecho, mataron a uno, a un muchacho, lo empezaron a primero a estacionarlo porque creo que su familia aún no pagaba todo el dinero que le pedía. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerda que para más contenido informativo, visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!